Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Haddad, fui jugador de Copa Davis por Colombia, entrenador ya hace 20 años y muy contento de estar aquí en Cancún. Para América Latina hay que saber aprovechar estas instalaciones, la cantidad de torneos que hay, ojalá hace 30 años hubiera habido esta calidad de torneos para uno poder despegar y dar sus primeros pasos como profesional. Es increíble lo que están haciendo aquí en México con estas instalaciones y la verdad es que toda América Latina se debe beneficiar del esfuerzo tan grande que están haciendo acá en México para promocionar el tenis a nivel profesional.